¡Suscríbete al canal! Amigos, yo te juro que no busqué esto, ¿eh? Amigos, yo no busqué esto, boludo. Te juro que yo no busqué super hot VR, man. Yo no busqué eso. Miren, amigos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? El dispositivo, boludo, el dispositivo. ¿Lo ven? El dispositivo, claramente. El baile vlogger, amigos. Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Yo bailé vlogger con un yeso en la pata, amigo. Con un yeso acá en la pata, bailé vlogger. No sé si lo voy a poder hacer a día de hoy, en 2021. Yo creo que esto queda en el cuerpo, amigo. Yo tengo miedo de cómo me va a salir. No quiero hacerlo hasta que no lo haga en cámara. Pero yo creo que eso se queda en las venas. Para mí uno nace con eso, ¿entendés? O sea, uno tiene seis años, no existen los vloggers, pero uno es como que lo tiene ahí, ¿entendés? Es como los logros desbloqueados de Steam, que es como que está ahí. Nunca lo hiciste, pero está ahí, ¿entendés? Y podés intentarlo, podés hacerlo. Esto es exactamente lo mismo. Va, baile vlogger. ¡Me me acuerdo, boludo! Yo sí, voy a bailar, me voy a buscarte. Y se ponía la mano acá, amigo. Cuando bailabas vlogger, tenías que poner la mano en la 100 y hacer como que eras DJ. Ay, amigo, me sale re peor. Sigo siendo vlogger. Sigo siendo un vlogger hecho y derecho. Es que el vlogger me hace acordar un poco al sufle. Solo que el sufle es como distinto. Es como distinto. Amigo, a ver, yo el otro día estaba intentando aprender sufle, pero no vi mucho. Vi un solo video y lo practiqué una vez. Así que no me va a salir sufle, pero... Y es el paso típico para empezar a hacer sufle, pero eso, era como... ¿Como así? Y era... Así. Y así. Y así. ¿No era así? ¿Ese es el paso sufle? No, no. Eso es más vlogger que sufle. Rápido, Robles. ¿Cuánto es 5 más 5 menos 5? Por el culo te la inco. Outlast 1 y... Visapro 07, gracias por el tier 1. Martín con el tier 1. Qué rica pija. Excelente. Lucas... Lucas, cal... Mira esta rima, hola, soy Camila. Y no me meto en lío, lo único que me meto es el pito de mi tío. Camila, ¿dónde te sentaste? Camila. ¿Dónde es que te sentaste? Gracias por los 300 beats. Muy linda la rima. A lo mejor no tan adecuada la rima, pero es muy linda. Es una rima inspiradora. ¡No puede ser! ¡El timing perfecto! ¿Cuándo subía al aire? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso? Gente, ¿les ha pasado que han estado con alguien y ese alguien cuando come hace esto? Dentro. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? No sé por qué lo hacen, pero es muy perturbador. Es como que disfrutan la comida y hablan comiendo. Parecen un sim. Ey, si querés te hago un perreíto, ¿eh? Perreíto. Perreíto. Ah, se me metió un pelo en el ojo, boludo. No, qué fea sensación. Amigos, no saben lo que me pasó, boludo. Me, me, me ve el pie. Me, me ve el pie, amigos. ¿Eso puede ser que traiga suerte, chat? Me pasa. Penetruco. Pito truco. ¿Literal, boludo? O sea, ¿yo hice así? ¿Salié así? A ver, esto es muy explícito, entonces no lo voy a contar. Pero hay algo que tenemos los hombres que nos pasa. Que cuando el pito... La... El pito. El agujerito del pito estaba tapado. Estaba, estaba así tapado como si tuviera... Como pegajoso. Como, como... Era como que había una compuerta, ¿ok, chat? Yo abrí... Yo abrí como si fuera una figura, una carta, así. Así, como si estuviera sellada. Y dije, ah, perfecto, listo. Ya terminamos de abrir la compuerta. Pero claro, cuando el chorro salió, uno salió disparado para mi pie, boludo. O sea, no me baiteó. No estaba del todo la compuerta perfectamente. ¿Vamos a abrir la caja? Y por esto, amigo, estoy ganando todas las partidas seguidas. Porque me trata con la gente... Hola, Robles. Espero que no me baneen. A ti te gusta chupa y que te metan la poronga o solo meterla. Saludos desde Colombia. Hola, Robles. Espero que no me baneen. A ti te gusta chupa y que te metan la poronga o solo meterla. Saludos desde Colombia. Eh... No sé qué es peor, si la alerta o que yo lo volví a leer, boludo. Eso es una pregunta un poco personal, ¿no? ¿Qué iba a buscar? Ah, ¿no hay ningún auto o nada? De que aparezca uno. ¡Oh, aparecieron dos! A ver, quiero hacer un intento con los pies. Quería empezar rápido ese intento. Casi rompo todo, boludo. Y casi me rompo todo. Chat, atentos. Proplacer de Minecraft. Proplacer de Minecraft se pasa a geometría hacia con los pies. Mierda. No. 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 que estoy haciendo amigo estoy tirando agua bendita estoy haciendo así golpeo a no ser un hombre invisible no entiendo me estás comiendo mi milanesa tío que te den por culo tío que te da por culo tío se le tira un pedo joder ostia con este puto niño se paga gilipollas no le pido asco para comer cacho la huea la cacho la cacho pero no la cacho cacho la huea conchetumare huea conchetumare conchetumare tírale leche tírale leche no tengo la leche tío yo tengo la leche tío joder ostia a comer poña a po la larga huea conchetumare a po la huea la huea de fuego po hijo de la maraca sapo sapo huea perkin yo no soy chuti te pido me perdones arriba de españa joder con dos cojones a ya vamos a ganarle po a este pedazo a hueonao vamos a ganarle a este po a hueonao conchetumare lo bueno es que tengo una tecla que me muteo y puedo decir polla culo teta caca y los del equipo no me escuchan entendes me están escuchando si un poquillo empanadas no 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 cerra la puerta cerra la puerta cerra la puerta no no estoy jugando con el volumen al máximo a sebastián vito oquimarra exoci 1vs1 a class royale cuando quieras estoy en el aire no 1vs1 nada 1vs1 nada greff con los beats ah era greff querés 1vs1 te rompo el orto vení a mi casa y jugamos 1vs1 acá en mi casa ah no tenes covid boludo no 1vs1 nada no invité a greff con toda la emoción y la emoción a mi casa y tiene covid amigo yo estuve con greff boludo en el restaurante hace días lo que pasa es que creo que ya pasó como una semana y media una semana y si no me equivoco greff confirmame pero creo que te contagiaste en el evento de boxeo de ibai no así que eso creo que estamos yo y mi familia estamos salvos yo escucho un tengo una idea ¿ahora? chat cada vez que me salga mal son 10 subs esto ahora debería ser muy fácil bien me sobra eh ah 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 nooo 500$ nooo terrible 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 gracias roble y por esas 100 pedazos de susara es una banda boludo chat hacemos un hot tub algún día de estos y me firmo con fibra los brazos el culo y compro una pileta y me pongo una banana de inflable inflable estaría piola ey a mi me gustaría tipo pero en el césped artificial de afuera de la casa tipo en el patio ese en el mini patio en el césped artificial pongo una pileta ahí y pongo la cámara y tipo que se vean las montañas y mi culo ey estaría épico sinceramente estaría bastante épico yo se los propongo ahora si lo voy a hacer no lo sé eso depende del tiempo eh generar nueva ventana esa no tuqui opa uy mierda ahí lo tengo ahí lo tengo lo tengo pará pelotudo dejá de reírte te estoy configurando esto para vos y vos te reí salame ahora lo que voy a hacer es calibrar las br a la altura de tiago que mierda estabas haciendo no te estabas metiendo algo en la boca no probablemente no 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 ah perfecto excelente te lo estabas metiendo a vos te estabas haciendo así probablemente mientras yo hablaba no la concha así ay que gracioso soy wow yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía encima me frené camine boludo se dice que podes tener la misma habilidad con una mano que con la otra eso mentira porque recién acabo de querer pinchar uno y le erré es verdad es verdad es verdad me puedo hacer la paga con las dos aaaaaaah wow ya estará la tienda o no estará la tienda ¿me habías visto? puta si te había visto no no te había escuchado no te vi te escuché ¿serio? estaba escuchando que alguien se estaba arrastrando y no sabía lo que era y pensé que era la ventana también lo hice muy silencio no lo hice muy silencio no porque primero estaba con los auriculares es obvio boludo no 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 porque teníamos uno afuera entonces yo digo voy a hacerlo tratar lo más silencio posible chat me acabo de tirar un pedo con un olor a mani terrible amigo con olor a mani vos podes creer me acabo de tirar un pedo con olor a mani boludo pero es es mani amigo god probablemente me comí cuatro pelos de mi gato pero bueno no pasa nada tengo una gana de que me pase algo paranormal que es increible boludo oh anabel que haces no no si no tenes pito no anabel dejame que gana de que me pase algo paranormal amigo dios mio si yo fuera un poco homosexual iria por robleisen iria muerte yo fuera unا ay gref no es por ahí el modo topo me gusta ah el modo topo jajajajajajajaja parece que es ese rapper ukih algo estauban els sandwichs droga droga domicilio p've subscriptions Pero estás gritando una banda y no tenés que gritar ¡Vaya la droga! Ay no, este chico Imaginate que nos conoce, entalado Imaginate que nos conoce y me empieza a tocar la puerta ¡Eh! ¡Rollet! ¿Pinta en un Clash Royale o no pinta en un Clash Royale? ¿Un Clash, eh, Rayuela, pinta? Eh... Uy, rompí todo Eh... Eh... Busca... Estoy... God ¿Qué cagada sería que se me... Que me pase lo de... Lo de que se me buguea o algo así? ¡No! ¡Murió todo! ¡No! ¡Se quedó trabado! ¡No! O sea... ¡No, no, no! ¡No! No, esto no puede estar pasando ¡Paren, paren, paren! ¿Qué tiene que ver una... O sea, qué tiene que ver la cámara con... Se bugueaba quejándose O sea, qué tiene que ver una cosa con la otra, ya no me lo explico ¡Qué tiene que ver mi cámara con la capturadora de esta mierda! ¡Ah! ¡Te gastaste el corredín ahora tomate el orto! ¡Oh!